Entonces, los pasitos que hemos visto nos han ayudado a flashear este selu, perfecto, pero a la vez hemos actualizado su Android y al mismo tiempo los datos no se han perdido. ¡Oh, interesante! ¿Cómo? Hace rato solamente había Android 5, ahora este selu ya tiene Android 6, pero lo bueno es que los datos no se han perdido. Eso es lo bueno, mira, todo ok, todo es bloqueado, etc. Pero, checa, si quieres colocarle... Nosotros hemos hecho una actualización sin perder los datos, pero tal vez me vas a decir, pero yo quisiera flashearlo y que totalmente quede desde cero. Bueno, observa, hay muchas formas, ¿no? Vamos acá al botón de aplicaciones, vamos acá al botón de ajustes, ya, vamos hacia abajo. Checa, mira, aquí me sale copia de seguridad y restablecer, ¿sí? En caso que no lo veas, simplemente buscas, te dije, ¿no? Buscas, ya, y colocas acá fábrica. Fábrica, sí, vamos a ver, estoy escribiendo fábrica, ahí está. Esperamos un poquito. Aquí está, mira, restablecer valores de fábrica. Clic izquierdo acá, perfecto. Y simplemente le dices restablecer dispositivo y listo. Ah, pero antes, ¿no? Recuerda, ¿no? Por si acaso verificamos si el OEM está desbloqueado. Vamos hacia abajo, buscamos opciones de desarrollador, que tú ya sabes cómo activarlo, mira, todo súper ok, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Listo. Ahí está, copias de establecer, restablecer valores de fábrica, y acá le das restablecer el dispositivo. Le das un clic izquierdo acá y te va a preguntar, ¿estás seguro? Porque todo se va a perder. Sí, sí, estoy seguro, ¿no? Y le das eliminar y listo, ya está. Pero esa no es la única forma. Por ejemplo, este restablecer de fábrica te sirve, pues, cuando el celu te permite interactuar con él. Pero, ¿qué pasa si el celu está bloqueado? Si está bloqueado, pues, no te va a dejar. Pero ya sabes, ¿no? Por si acaso, pues, voy a quitar el chip, para no meter la pata, ya está, para no perder los datos. Listo. Ahí está. Entonces, está quitando el chip, ya. Pongo otra vez. Digamos que el celu, pues, está bloqueado, ¿sí? Tiene patrón, qué sé yo, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? Verifica si va a pedir cuenta Google, ya sabes, ¿no? Entonces, es de ver, P, off, listo, ¿no? Pero en este caso, en lugar de presionar el botón menos, vamos a presionar el botón más, ¿sí? ¿Recuerdas? El celu tiene tres sistemas. El que está expuesto a todo, el interno y el salpavidas. Esta vez quiero usar el sistema interno, ¿no? Hay otros que dicen, fácil es flashear, mira, esto nomás presionas. Eso no es flashear. Eso se llama hard reset. Esto, colocar un programa nuevo, eso sí se llama flasheo. Pero usar el celular sin conectar nada, eso se llama hard reset. Observa, presionas botón más, ya no menos, botón más sin soltar, no lo sueltas para nada, ves, presionas sin soltar, presionas sin soltar, botón más, listo, solo botón más, no botón menos, listo, botón más, volumen más, presionas sin soltar, home sin soltar, y después presionas power sin soltar, ¿sí? En ese orden. Esperamos un poquito, el celu parece que ha aprendido, esperamos un poquito más, y me tienen que salir unas letritas especiales. Mira, ahí está, suelto. Suelto, suelto, ¿no? Me está saliendo un menú especial. ¿Qué menú? El modo recovery. ¿Modo recovery? Te dije, ¿no? Puedes restablecer lo de fábrica, pero el restablecimiento solamente lo puedes hacer si es que el celu está desbloqueado. Pero mira, profe, aquí dice que no hay comandos. No te preocupes, chío, aquí en todo tiene solución. Observa, ¿ves? A la solita ha aparecido. Solita ha aparecido, yo ni siquiera he apretado nada, ¿no? Es más, tú me viste, no apreté nada. Y acá me sale este menú. Es más, este menú me dice muchas cosas. Observa. ¿Sabes qué? Este celu tiene Android 6. ¡Ah! Y checa. ¿Recuerdas el truquito? Aquí está la vasita slash, ya, ajá, 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 vamos al final. No, derecha y scale. Un, dos, tres. ¡Ah! Binary 1. Perfecto, ¿no? Y hay otros binaries más fuertes, claro que sí. En este caso, quiero que selecciones este. Wipe Data Factory Set, que significa restablecer valores de fábrica. Es lo mismo que hace rato, solo que este es otro camino. Ajá. Entonces, pues, si está bloqueado, utilizas este atajo. Este atajo de botón más, botón home y botón power, te sirve en lo que es, a ver, a ver, en lo que es Huawei, en lo que es Alcatel, en varias marcas este truco sirve. Si fuera LG, los LGs acá atrás tienen dos botones, ¿no es cierto? Déjame ver, voy a ver si tengo acá un LG. Dame un cachito. Esto es para que veas, bueno, esto es para que abarques, ¿no? Diferentes modelos. Aquí está. Aquí tengo un LG. Bueno, creo que es lo mismo. Hay otros LGs que aquí tienen dos botones, ¿no? Botón de prendido, botón volumen arriba, volumen abajo. Simplemente presionas botón volumen abajo y botón home y automáticamente lo vas a poder flashear o hacer el famoso hard reset, listo, ¿no? O el restablecimiento de fábrica, qué sé yo. No vamos a la nota, no te preocupes, listo. Entonces acá, con el botón volumen hacia abajo, presionas varias veces hasta que te quedes en WIP, data, factory, reset, ¿no? Resetear el celu con el propio sistema interno, ¿te acuerdas? Sistema externo, interno y el salvavidas, listo. Con el interno lo quiero hacer. Entonces vamos con el botón volumen hacia abajo, presionas, ¿sí? Ahí está. Y te quedas donde dice nada, nada. Uno más, uno más, listo. Ahí te quedas. Donde dice WIP, data, factory, reset, ahí te quedas, ¿sí? Listo. Le doy power para aplicar el cambio, power, listo. Ahí está. Me está preguntando, ¿sí o no? No. En este caso, yo selecciono sí. Ahí está. Sí o sí seleccionas yes. Y si a mí me sale varios nos y un yes, por eso, te quedas en yes. Ahí está, mira, yo me quedé en yes, ¿no? No, 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 no. Es yes. Listo. Está marcado yes. Perfecto. Y le das power, ¿no? Lo que estamos haciendo es un hard reset. No estamos colocando ningún sistema, simplemente estamos usando, ¿te acuerdas? Hay tres sistemas, ¿no? El externo, el que está expuesto a todo, el interno y el salvavidas. En este caso, pues, estamos usando el interno. Eso es lo que estamos haciendo. Haciendo un hard reset. Listo, ya está. Checa, aquí me dice, ¿sabes qué? El WIP, data, factory, ha completado. Perfecto. Siguiente paso. Por defecto está pintado, reboot system now, que significa reiniciar el sistema ahora. ¿Quieres reiniciar tu teléfono ahora? Sí. Yo presiono power. Listo, ya está. Y en este caso, el selu, ya le hemos hecho un hard reset. Sí, es como que hubiéramos hecho un flasheo, ¿no? Otros dicen, yo ya he flasheado. Pero en realidad no han flasheado. Simplemente le hicieron un, pues, ya sabes, ¿no? Un hard reset, ¿no? Pero, profe, ¿es normal que tarde? Sí, es normal. Un poquito va a tardar, ¿no? Ya está. Hasta ves, prendió, ¿no? No es que se va a dañar. Listo. Ya está. Entonces, hay muchas ventajas cuando activas la depuración USB y el desbloqueo OEM. ¿Has visto? Lo he flasheado, pero ahí mismo se ha actualizado. De Android 5 ha pasado a Android 6. ¡Ah, perfecto! Ahí está. Entonces, en este caso, esto puede tardar un poquito, ¿sí? Ahí lo dejamos, que ahí está esperando un poquito. Lo puede dejar ahí. Vamos a ver si no se cae. Listo. Mientras tanto, vamos a checar otro modelito. Mira. Alguien te dice, jefe, ¿me lo puedes cambiar IMEI? ¿Qué modelo? Huawei. No, 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 no. ¿Qué modelo? A ver, un cachito. Voy a ver si se puede quitar la batería. Quitas la batería. Quitas esto. Y ya sabes, ¿no? Hay un papelito abajo. Checa, acá no hay un papelito. Bueno, hay un papelito, ¿no? Solo que la batería no se saca rápidamente. A eso me refiero. Checa, modelo CAG, C-A-G, guión L-E-23. Las primeras letras me sirven para hardware y las últimas para software. Listo, ya está, ¿no? Perfecto, perfecto, ¿no? Ya, mira, él se lo está prendiendo, sigue arrancando, ¿ya? Checa, vamos a ajustes. Vamos hacia abajo. Vamos a sistema. Bueno, es cuestión que vayas buscando, ¿no? Aquí está, acerca del dispositivo, o acerca del teléfono, o acerca de la tablet, clic. Listo. Y en este caso, si su parche de seguridad es 2019 o 2020, pues es un poquito difícil. O sea, se tarda. Se puede, pero es un poquito difícil. Vamos a ver, parche de seguridad. Por ahí debe estar, ¿no? Vamos a ver. Mientras yo voy buscando... Ah, checa, 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 mira. Nivel de parche de seguridad de Android. Uy, cha. 1 de junio del 2020. ¿Lo puedes ver? La checa, chío, aquí. Mira, su parche está demasiado elevado. ¿Eso qué significa? En el caso de los Samsung, ¿te acuerdas? Si es Binary 8, está muy actualizado, tiene mucha seguridad. Aquí es lo mismo. Su parche de seguridad, su parche de producción, es 1 de junio del 2020. Está muy actualizado. Rayos, va a ser un poquito difícil, que es imposible sacar. Pero, ¿se puede cambiar email y se puede liberar? Se puede. Solo que en este caso, pues, ups, te va a costar, ¿no? Te va a costar. Entonces, si el cliente te dice, me lo haces cambio de email, checa su parche de seguridad, ¿no? Ya sea de Samsung o Huawei, cualquiera. Checa su parchecito. Y, pues, en este caso, si es 2019 o 2020, es un poquito complicado. Te va a costar. Casi te puede costar 450. No, muy caro. Entonces, espera, chío, ¿quién? Si es 2017, 2016, 2015, es más fácil y te va a costar más barato. Porque al propio técnico o a mi persona, pues, nos va a costar menos tiempo, ¿no? Pero, ¿y esto acaso no es fácil con la caja? Claro, con la caja es fácil, pero hay que tener ciertas cositas en la caja, ¿no? Hay ciertas actualizaciones, digamos. Etcétera, ¿no? Ya está. Bueno, en el caso del Samsung, pues, sigue tardando un poquito. Claro, porque esta vez hemos hecho un hardsense, ¿no? Hemos colocado el sistema interno totalmente en el externo. En este caso, todos los datos, toda la información se va a perder. Sí o sí se va a perder, ¿no? Ahí está. Pero cuando hagas un hardsense o un flasheo, ya sabes, mejor si quitas el shift. Mejor, te recomiendo que quites. No es obligatorio, pero mejor si lo quitas. Ya está. Y en este caso, pues, yo le hice un hardsense, pues, con confianza, porque su geste de FRP me decía off. Me estaba diciendo acá el celu que no me va a pedir cuenta Google. Listo, esperamos. Y recuerda, estos pasitos son compatibles con cualquier celu. Estos pasitos, tú los puedes repetir con un J7, con un A70, un J7 Pro, un J7 Prime, un J7 2016, con cualquiera. Pero la clave es que busques el archivo correcto. Sí, mira, ahí está. Perfecto. Listo, ya está. Listo. Observa. En este caso, ¿qué hubiera pasado si nosotros lo hubiéramos hecho no con el Odín, sino con la caja Z3X? Observa. En este caso, el Odín lo minimizo. No dije que lo si eso. Dije lo minimizo, lo oculto. Listo. Simplemente lo oculté. Está aquí abajito, ¿sí? Simplemente lo oculté o lo minimicé. Recuerda, ¿no? Con este archivito, tú simplemente puedes volver a arrancar, pues, la caja crack de la Z. Listo. Entonces, clic derecho y mejor si das en clic izquierdo en arrancar como administrador. Mejor, ¿sí? Clic izquierdo acá. Me sale una ventana de confirmación. Yo le digo clic izquierdo en sí. Esperamos un poquito. Y carga la interfaz de la Z. Recuerda, esta interfaz de la Z, pues, entre más se actualiza de éste, más modelos puede soportar. Y este programita, esta caja crack, funciona con o sin internet. Funciona en laptop, en PC, en PC viejita, en PC nuevita. Pero para que funcione este programa, pues, tú necesitas drivers. Profe, ¿y por qué tarda tanto en abrir? Es normal, Chioquín. Ah, cierto, es cierto. Aquí está. Ahí está, ¿no? Entonces, si recuerdas, yo he flashado un J500M. Entonces, acá, yo simplemente hacía lo mismo, ¿no? Acá colocaba J500M. Dos clics acá, perfecto. Las opciones que estoy visualizando, ¿sí? Las opciones que estoy checando, le pertenecen a este modelo, al J500M. Voy a trabajar con la 29.5. Si yo lo quiero flashar, checa. En Odin se llama AP, pero en Z3X, aquí tienes que cargar el sistema. En PDA, PDA de principal. Simplemente es un juego de palabras. Clic izquierdo acá en PDA. ¿Cómo que juego de palabras? En Odin se llama AP. Checa. Voy a buscar acá Odin. Ahí está, mira. En Odin se llama AP. Pero en la Z se llama PDA. Como que las letras al otro lado, digamos, ¿no? Clic izquierdo acá en este botón. Esperamos un poquito. Y te dice dónde está el sistema. ¿Recuerdas? En este caso está en el escritorio. Clic izquierdo acá en el escritorio. Buscamos hacia abajo. Buscamos la carpetita. Aquí está, J500 con Android 6 de México. Para poder liberar y acercarme de email, etc. Dos clics acá rapiditos. Y observa. Vamos a Zoom. Dos clics rápidos. Dos clics acá en el sistemita. Dos clics rapiditos. Esperamos un poquito. Checa. El sistema ha sido cargado correctamente. Pero os recuerda. Mi sistemita apenas tenía un archivo, ¿no? De haber tenido cuatro. Acá. En Boot, Phone y CSS. En el PID no se carga nada. En raras ocasiones se coloca un PID. Raras ocasiones. Un 2%, ¿no? Casi no es muy común. Pero siempre hay un archivo, ¿sí? En la mayoría de casos hay un archivo. Y ese archivo se carga en el PDA. En otros casos hay cuatro archivos. Entonces, de 100 cargas acá. En el Boot, Phone y CSS. ¿Ves? Una vez que estés aquí. Lo mismo, ¿no? Bueno, esto lo hacemos a manera que esto termine de flasharse. Esto lo hacemos, ¿sí? Una vez que hagas esto. Checa. Vamos al estado Download. ¿Te acuerdas? Sí, profe. Botón menos. Botón Home y botón Power. Y luego botón más para poder ingresar al estado Download. Una vez que estás en el estado Download. Pues obviamente tienes que conectar, ¿no? Conectas. Listo. Una vez que has conectado. Clic izquierdo acá en Flash. Checa. Clic izquierdo en Flash. Solo que en este caso no está conectado. Y vamos a ver qué pasa. ¿Sabes qué? El sistema ya está cargando, me dice, ¿no? Checa. Voy a ver un poquito acá. Ahí está, ¿no? Acá me dice, ¿sabes qué, Chioquín? Bien, el sistema está cargando, pero, pues, no pude encontrar el conector USB del celu, pues, para poder flashear. Obvio, ¿no? No está conectado. Pero así nomás es igual el flasheo. Eso nomás es, Chioquín. Ya, bien fácil. Es facilito, Chioquín. ¿No? Pero si consigues un modelo más actualizado, pues, ya sabes, ¿no? Una versión más actualizada, pues, mucho mejor para ti. Listo. Bueno, seguimos esperando. Sigue tardando, ¿no? Es normal. Bueno, bueno, hasta mira. Ya se colocó el Android. Ahora se están colocando las aplicaciones. El sistema operativo Android ya se colocó. Pero ahora se están colocando sus aplicaciones. En momentos, el cliente dice, ¿ya estará mi celular? Tú le dices, ¿no? Jefe, un cachito, espérame, por favor. Ya va a estar. Sé paciente, sé paciente. Entonces, pues, ya está. Eso es todo, ¿no? Esperamos un poquito más, ¿no? Solo que esta vez hemos hecho un hard reset, ¿no? Un hard reset es usar el sistema interno. Sistema externo, sistema interno, sistema el salvavidas. Entonces, enseguida vamos a ver cómo ingresar al salvavidas. Listo. Esperamos un poquito más. Observa. Esto que ves acá es la interfaz una vez que has hecho hard reset. Hace ratito, con el Odin, hemos flasheado. Pero como el bloqueo OM estaba activado, pues, inconscientemente, el móvil se ha actualizado ahí mismo. Sin que me esté pidiendo cuenta Google. Ah, interesante. Esto es una interfaz donde posiblemente, donde posiblemente tal vez nos pida cuenta. ¿Nos va a pedir cuenta? No, chico, tranquilo. Acá te dice en qué idioma lo quieres. Bueno, por defecto lo dejas en español. Perfecto, ¿no? Si está en inglés, simplemente es cuestión de buscar. Checa. Si está en inglés, digamos que estuviera en inglés, simplemente te deslizas y tú colocas el idioma que tú quieres. Es cuestión de buscar, ¿no? Mira, checa, yo voy a colocar español de España. No pasa nada. No, no pasa nada. Clic izquierdo acá en comenzar. Esperamos un poquito. Checa, aquí dice inserte la tarjeta ZIM. Pero ya te dije, no le coloques. Y observa, aquí me dice, ¿sabes qué? Para poder arrancar, pues, necesitas Wi-Fi para poder conectarte con tu cuenta Google. Pero yo lo he desactivado, ¿te acuerdas? Desbloqueo OM, lo he activado para que así no me pida cuenta Google. Esto lo desactivas. ¿No? Ahí está. Entonces, no necesito Wi-Fi para poder activar el móvil. Clic izquierdo acá en siguiente. Esperamos un poquito. ¿Qué te dice Chio King? Acá me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres aceptar el servicio de diagnóstico? No, no quiero nada de esas cosas. No quiero, ¿no? Ningún servicio extra lo quiero. No quiero ningún servicio extra. Listo, ya está, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya está. ¿Aceptas los términos de licencia? Acepto. Ya está. Mira. ¿Ves? Ahí está. No me pide cuenta. No me pide cuenta. ¿Por qué? Porque yo he desbloqueado, pues, ¿te acuerdas? El OM. Lo he activado y al mismo tiempo la cuenta que tenía ahí lo he eliminado. No me va a pedir cuenta. Siguiente. Estos mismos pasos los puedes aplicar en Xiaomi. Si no quitas la cuenta Google en Xiaomi, si no habilitas depuración, ¿cómo es? Si no activas el modo desarrollador, el Xiaomi te va a pedir cuenta y es difícil quitarle, ¿no? A menos que el cliente se acuerde, digamos, ¿no? Acá dice, coloca un nombre. Eh, no interesa. Pero en este caso, a mí, voy a colocar un nombrecito, mi famosa frase, el Chico King. Listo, ¿no? Ya está. Voy a dar acá en siguiente. Apellidos, no me interesa. Fin. Siguiente. ¿Quieres proteger este dispositivo? ¿Le quieres colocar un patrón ahorita? Ah. Saltar. Saltar de todas formas. Y listo. Observa. ¿Quieres, pues, utilizar el servicio de ubicación de Google? No, no quiero. Lo desactivas, ¿no? No quiero, ¿no? No quiero activar ningún servicio. No quiero ningún servicio. Bueno, si es para ti, no actives ningún servicio. Si es para el cliente, que esté activado todo. No me interesa. Siguiente. Yo no quiero que estén activadas esas cosas porque me molestan, digamos, ¿no? Ya está. Le das Omitir. Vamos hacia abajo. Das Siguiente. Debes de conectarte a una red Wi-Fi. Nah. Más tarde le dices. Clicks y ya lo cae en Siguiente. Clicks y ya lo cae en Siguiente. Y eso es todo, Chioquín. El móvil ya tiene un nuevo sistema operativo. Y está flasheado totalmente. Ah, perfecto, ¿no? Pero recuerda, hemos colocado Android 6. Listo, ¿no? Ahora observa. Nosotros hemos indicado, ¿sabes qué, Chioquín? Este móvil lo tenemos que zotear. ¿No es cierto? Todo eso lo vamos a ver. Pero ahorita el móvil ya tiene Android 6. Checa. Este servicio de ubicación lo desactivo. Clicks y ya lo cae en Ajustes. Por defecto, a los usuarios avanzados, pues, mira, acerca del dispositivo. Información del software. Por ahí debe estar. Vamos a ver. Un pechito. Voy a enfocar bien. Ahí ya está. Listo, ¿no? Vamos así abajo. Checa. Información del software. Me dice acá. ¿Sabes qué? Número de compilación. Bueno, binario 1. Perfecto, ¿no? A esa versión de banda base, binario 1. Android 6. Todo eso por ok. Esta vez lo hemos flasheado. Y todo está desde cero. Listo. Nada de qué ver eso.